Ayer en su mítin había varias pancartas y gasolinas que hablaban, ¿y los migrantes qué? Es decir, ¿cuál va a ser la política migratoria para el sur de la República Mexicana? ¿Para esta frontera donde entran miles y miles de centroamericanos y de otros países? Lo fundamental es que haya en México y en Chiapas trabajo para que se pueda enterar el fenómeno migratorio. Bien, esto lo venimos planteando con las autoridades de Estados Unidos, lo planteé de manera directa al vicepresidente de Estados Unidos. Si hay producción y hay trabajo en Chiapas y en México, vamos a poder enfrentar el fenómeno migratorio. Porque esto es, la gente no se va a trabajar a Estados Unidos por gusto, se va por necesidad. Entonces, queremos llevar a cabo proyectos productivos en todo el sureste del país para que haya empleo y la gente no tenga que salir de sus comunidades. Y también garantizar que no sean maltratados los migrantes, que no se les pierden sus derechos humanos, que se les proteja. Lo mismo que estamos pidiendo para los mexicanos que por necesidad se tienen que ir a trabajar en Estados Unidos. Entonces, vamos a llevar a llevar a la práctica con los migrantes centroamericanos, es decir, se les va a proteger. Vamos a procurar que no haya violación de derechos humanos, se les va a cuidar. Y vamos a limpiar de corrupción todo el sistema de migración, que actualmente no da confianza. Vamos a proteger a los migrantes para que las autoridades locales, estatales, para que las autoridades locales no los extorsionen, que no haya violación a sus derechos humanos.